Yo te debo tanto, tanto amor que ahora me regalo mi resignación Sé que tú me amaste y yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste y te has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste, si le haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas en las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder Y yo aquí entre la nada voy a hablar de todo y buscaré a mi modo continuar Hasta que los años cierren mi memoria y no me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Barranquillero, que baila arrebatón, barranquillero Barranquillero, que goza arrebatón, barranquillero Es tiempo de tributar, un homenaje muy sincero Al bailador barranquillero, por ser este muy singular Él sí sabe disfrutar, de la rumba como nadie Y no hay quien le estuve en plantel, cuando se trata de no ser Pepe, 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 Pepe Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Loco, dame banda que yo soy un tiguerón Un camu, un bombón Una conejita delante de un ratón Dos tetón y un culón Veo, 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 veo A.M.X. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza el Kuduro No me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y esa Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y esa Kuduro Para sapear la locura Morena rey a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Quiero que te guste oro Para sapear la locura Morena rey a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Yo te voy a conquistar Con palabras bonitas Soy un chico sencillo Como el que tú necesitas A veces uno se estanca En el mismo lugar Sabiendo que la vida Algo más nos puede dar Las cosas de la vida No hay quien las pueda entender Tanto que yo te amo Y tú a cambio de nada Ciegamente con él Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa